Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que Cruz Azul recibirá a Santos Laguna en la jornada 3 de clausura 2020 en el segundo día de acciones futbolísticas del fin de semana. El último partido de Cruz Azul fue una decepción total para la afición celeste, pues fueron derrotados por el Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Luis Reyes habló al marcador para los locales al minuto 37 de tiro libre. Jonathan Rodríguez empató con un golazo al 63, pero a 15 minutos del final llegó Germán Berterame para sellar el triunfo potosino con un gran remate en los linderos del área. Por su parte, Santos vivió un polémico partido en casa contra León. Se llevaron la victoria por marcador de 3 a 2, pero en total se señalaron 3 penales en el partido, 2 para los laguneros y 1 para los panzas verdes. Borayan Lozano anotó el primero para los de la comarca y Diego Valdés el segundo. Jean Meneses metió un gran gol y Ángel Mena empató el marcador a 2 desde los 11 pasos al minuto 85. Tres minutos después, Octavio Rivero le dio los 3 puntos a los locales. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue casi a finales de la apertura 2019, el 10 de noviembre del año pasado en la jornada 18 de dicho torneo. En esa ocasión, Santos se llevó a la victoria con un sólido 3 a 1 con goles de Gerardo Arteaga, Brian Lozano y Octavio Rivero. La posible alineación que utilizará Santos Laguna para este encuentro sería con Jonathan Orozco en la portería. En la zona defensiva tendríamos a Gerardo Arteaga, Félix Torres, Doria y José Carlos Van Ranking. En la parte central del campo tendríamos a Fernando Gorriarán, Diego Valdés, Ulises Rivas y Brian Lozano. Mientras que al ataque contaríamos con Julio Furch y Eric Castillo. Y bueno, el partido se jugará este sábado 25 de enero en punto de las 5 horas de la tarde, hora de la Ciudad de México. Los canales por donde podrás seguir en vivo esta transmisión serán por TUDN y Canal 5.